¡Vamos! ¡Vamos! Bien, seguimos transmitiendo en vivo a través de Clases Motor. Les comento a la gente que se va sumando a la transmisión. Estamos en la categoría 8 segundos. Estamos en la categoría 8 segundos. Comenzamos la ronda de ganadores. Vamos a revisar inmediatamente. ¿Quién queda? ¡Se va Chile! ¡Se va Argentina! ¡Vamos, vamos, vamos! Chile por la pista número 2. Argentina por la pista número 1. Estamos en la categoría 8 segundos en 201 metros. Ronda de ganadores. No se olviden de compartir. ¡Dale, me gusta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! 8-0-3 para Chile 8-43 para Argentina estamos en la categoría 8 segundos la ronda de ganadores un saludo para la gente que se va sumando a la transmisión de clase motor en vivo aquí en Picadas de la Valle 8-0-3 8-0-3 8-0-3 8-0-3 8-0-3 8-0-3 9-0-3 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 10-0-3 10-0-3 10-0-3 10-0-3 10-0-3 10-0-3 10-0-3 Viene el repechaje, Facu, acaba de correr y acaba de... No va, no va, no va, no va, no va. Por eso no va, exacto. Tiene que darle un descanso. Sí. Facu, tiene que descansar un poquito porque el auto definitivamente ha hecho mucho pesado, mejor perdedor. Ahí lo vamos a llamar, Facu. Ahí viene otro piloto de auto, por favor. Pará que tengo 249. ¡Apa! Estamos en la categoría 8 segundos en 201 metros, ronda de ganadores. Muchas gracias a la gente que se sigue sumando a la transmisión en vivo de clase motor. No se olviden de compartir, de darle me gusta. Recordamos que todas las categorías de la fecha se realizaron en 201 metros. Luego se viene la categoría libre. Es la última serie de la Copa Vendimia. Ahí estamos transmitiendo... Ahí está, Luchito. Perfecto. Ahí viene... Ahí viene Tomás. Ahí viene San Cuás. Mirá si no aparece Guatimanteco este. Lichando humo. Sí, señor. Llevamos ya aproximadamente 14 horas de transmisión. Música Después de la categoría 8 se viene la categoría libre. Repito, después de la categoría 8 se viene la libre. Mucho bien de compartir, de darle me gusta a las transmisiones. Música Comenten por supuesto también desde qué parte nos están viendo. Música 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 Gana la pista derecha. Música 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 Saludos desde Taca Andrés Naim desde Vallenar Lavados Verdugo Desde Monina, Chile Saludos a Fierrero Júrico Jonathan Moya Parral presente Un saludo para Sebastián Matamala Saludos desde Coquimbo, Chile Guille Reina Saludos desde Un saludo para Jonathan Julián Dice buena transmisión desde Jujuy Daniel Muñoz Pacheco Dice saludos desde Como que cura Chile Excelente transmisión Amigos se pasaron La Raja dice muchas gracias No se olviden de compartir Y darle me gusta a la transmisión Gana el Ford Mustang de Chile Sigue en categoría el chileno con el Ford Mustang Se viene Se viene Naranjo con el North Challenger Desde Chile Y por la pista número uno Con el Fiat Desde González Camila Paz dice Fue Lucas González Si vino Lucas Hice un par de pruebas El mejor tiempo de Lucas Fue 4.51 Luis Alarcón dice Saludos desde Chillán Lo mejor Estamos en la categoría 8 segundos Somos clase motor Transmitiendo en vivo Desde el predio de Pica Tras de la Valle Mendoza, Argentina A ver Para que tenemos que regresar Neopático De la cera A ver 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 Aquí lo salas Martín Dice ¿Cuánto hizo Lucas González? 4.51 Todavía no pudo bajar Su propio récord Saludos para Alexis Cerda Muchas gracias Por seguir la transmisión Ya llevamos 14 horas Aquí en Picadas De la Valle 14 horas De transmisión 14 horas De los relatos De Luchito Están quedando Muy poquitos autos Están quedando Muy pero muy poquitos autos Vamos a ver 13 autos Fabricio Bravo González Dice Saludos a mis amigos De Molina RC Competición El 303 Atención Entonces Les recordamos Para el piloto De categoría libre Como mínimo Tenemos que tener 6 autos Para hacer la categoría ¿Puedo un saludo? Sí ¿Eh? Saludos a mi hijo Saludos a mi hijo Hicimos lo posible En el auto Nos guste venir Pero te representé 8-18 Mejor tiempo Para el auto Y está en pañales Así que Me alegro a mi hijo Y bacán Para la próxima Vamos con todo Y cacha Así que Arriba a mi hijo Vamos arriba Gracias Bueno Señoras Señores Ahí está Saludando al amigo Ajustamos bien Vamos a ver Podemos Claro Podemos hacer algo Podemos sacar los autos Vamos Y te doy tiempo Es la que vamos A tres tiradas A ver si lo hacemos Cuando tiene algún problema Nosotros lo esperamos Claro Dale vamos No Está loco Vos que va a tirar así Vamos Dale vamos Dale vamos Ahí están Vamos a ver Tiramos Hacemos dos tiradas Dos tiradas Tiene que estar listo A ver la gente Que está siguiendo La transmisión Comenten Cómo se está viendo Cómo se está escuchando Sergio Anel Dice Fue Pablo Díaz No Pablito Díaz No vino Vamos a ver Bueno Karim Karim Colocale ahí No más No más Por favor Ahí no más Dale Vamos a ver El récord de Lucas González Aproximadamente 4'44 Si mal no recuerdo No me interese No me interese Bien Perfecto Me alegro que se vea bien Como siempre Le recuerdo Es muy complicado Conseguir aquí Una buena señal Estamos En una zona rural Donde Conseguir buena señal Es muy difícil Sebastián Sebastián Onel Asensio Galindo Dice Muy buena La transmisión De Clase Motor Saludos Y éxito A los chilenos En competición Saludos Desde Puerto Montt Nicolás Muñoz Dice Bueno Hay un mensajito Para Floro Esteban Salvatore Un lujo Papá Dice Dalí García Dice Me perdí ¿Qué pasó? No pasó nada El auto De la pista Número 1 Aparentemente Le están haciendo Algún tipo De configuración Juan Carlos Rojas Sale bien Alberto Leandro Arellano Dice Saludos De Longa V Excelente Se ve Muchas gracias No se olviden De darle Me gusta También por supuesto Compartir Vamos a aprovechar El espacio Para comentarles Que Luchito Castillo Junto a Clase Motor Estará el 24 En Vizcachas En la primera fecha Drag Fest También el 3031 En La Serena Con la primera fecha De Motocross Steam Park Y el 7 de abril En Temuco Con la primera fecha También Del Drag RMZ Ahí ya volvió Ahí ya volvió el Fiat Vamos a seguir Vamos a seguir Constructora un saludo también vamos a alinear categoría 8 segundos ronda de ganadores en 201 metros 8-0-0 para Karim 8-0-0 para el 147 perdón, el FIA espacio, FIA Europa no recuerdo bien la marca me parece que es FIA Europa bueno, hace un tiempo de 8-0-0 con la pista número 1 clavó los 8 segundos el FIA por la pista número 1 ronda de ganadores categoría 8 segundos vuelve a sacudirlo vamos lo vemos malos casi listo vamos a todos cerramos mus más ¡Gracias! 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 Empate 8'45 8'45 para los dos empates van a tener que volver luego para volver a tirar 3'74 y 56 ¡Bien! ¡Alecáculas! ¡Gracias! 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 A ti cada uno de esos pilotos. Bien, los pilotos que se quieran inscribir rápidamente en la categoría libre. Ya tenemos cinco pilotos en la categoría libre. Los que quieran también, por supuesto, participar en la última categoría, que se inscriban rápidamente. Bien, aquí me falta... Ahí está Alejandra, Alejandra Suazo. Ahí está Alejandra. Vamos el 56, vamos. Se viene por la pista número 2, Alejandra Suazo. No se olviden, por supuesto, de compartir y de darle de gusto. Me gusta la transmisión. Me puede, yo no puedo negar, estoy buscando, por si no puede ser me jara. ¿Quién va con el Claudio? No se sabe. Ah, claro, va con el Claudio. Alejandra Soasio con la Cherokee Claudito López con el RS6 por la pista número 1 Carlos tú me avisas levántame la mano Carlos por favor vamos a ver entonces también por ahí avísame Calidad avísame Calidad bien vamos todos listos vamos inmediatamente Calito 8.26 para Claudito López 8.33 para Alejandra Soasio gana Claudio López con el RS6 hacemos el desempate entre 16 y 3.19 queda solamente en la categoría libre recordamos que estamos en ronda de ganadores la categoría de 8 segundos todas las categorías son en 201 metros se viene ahora el desempate 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 6.30 5.30 5.30 y y y y y cortó palier el fío uno lamentablemente Giovanismo dice 7 de abril clase motor en Temuco con RMZ por supuesto ahí va a estar Luis Castillo con clase motor en Temuco Vamos rápido, vamos entonces también, 3-7-3 Uno de los pilotos entonces que también van a estar al gato Y ahorita me dijiste Y 53 Pilotos de la máquina número 53 también 53, 3-7-3 Son los pilotos entonces que también ya la van a ser bien Un aspecto grosado, eh Bueno, la verdadera pila Vamos a ver Una vez que me prometí entonces mucho Tranquilo Luis Está bien Vamos Ya lo más se alinean ¿Cómo lo vamos aquí bien? Vamos entonces Ya lo más se viene 3-7-3 Y 53 ¿Quiénes son los pilotos que vienen? Luisito Bien 53, 3-7-3 53 rápidamente Carmen Gloria Madariaga en el Golf R Y me dijiste ¿Qué otro número? A la gente que se va sumando a la transmisión Les comento Ya llevamos más de 14 horas de transmisión Increíble el trabajo de clase motor Aquí en Picadas de la Valle Un trabajo totalmente Un trabajo totalmente Impresionante Impresionante Para todos los fans de clase motor Hemos tratado de llevar lo mejor posible la transmisión Para que lograran ver toda esta Copa Vendimia Se prepara 149 Y 3-17 Figueroa por la pista número 2 El Subaru por la pista número 1 Facundo Rodríguez Cuauhtémoc Conchano Más el 23 Y 17 Y 149 Dale vamos Bien Se prepara el guatemalteco Y también Por supuesto Sacu Rodríguez Aquí está Carmen Gloria Madariaga para Chile Vamos Frans Y damos También por supuesto La transmisión Aquí está Carmen Gloria Carmen en el auto de Figueroa Vamos a ver Se cayó Carmen Se cae la pista número 2 8-18 Para la pista número 1 La media salida Carriqueria 8-18 Para la pista Número 2 Para el curicano Pancho Castro Muy bien Carlinhos Decime ¿Qué les está opinada? ¿Quiénes son los que se vienen? 13-37 Y 144 144 144 Y 367 Vamos 367 Y 144 12 Más el piloto Que se va a ir Muchas gracias a la gente Que sigue la transmisión Muchas gracias a la gente Que comparte Estamos En vivo Desde Picadas de la Valle En Mendoza Argentina Se viene El guatemalteco Por la pista Número 1 Claudio Por la pista Número 2 El guatemalteco Un saludo para Jaime Calderón Ahí Mi novia Siguiendo Por supuesto La transmisión De Clase Motor Desde la casa Ya en un rato Voy a andar por ahí Ya queda poco Estamos En la ronda De ganadores De la categoría 8 segundos Luego viene La categoría libre Y finaliza La Copa Vendimia La Copa Vendimia La Copa Vendimia Si a Andra La Copa Vendimia con la pista número 1 el OTA de Chile con la pista número 2 el PIA 147 de Argentina 8-0-6 para Chile 8-0-6 para Chile gana la pista número 1 con 8-0-6 para el chileno sigue en categoría el chileno sigue en categoría el Honda ahí se viene también el Ford Mustang de Chile contra el Fiat Europa de Carin Chile-Argentina Argentina vs Chile seguimos en la categoría 8 segundos en 201 metros ya en ronda de ganadores perfecto Claudio López López y León Fernández cuando aquí aparece el grito Ferriar el Mortal aparece el grito Gabriel atención 8-0-7 para Carin 8-0-7 para Carin sigue en categoría no se olviden de darle me gusta a la transmisión somos clase motor 3-0-7 para Carin en vivo desde Mendoza desde Mendoza Argentina en Picadas de la Valle no se olviden por supuesto de compartir ahí se viene Claudio López con el RS6 por la pista número 2 y por la pista número 1 el Corsa de Santiago y Nojosa ya está listo Claudio López ya está listo el Corsa vamos a ver 8-0-7 para Claudio López 8-0-8 para el Corsa sigue Chile en categoría ganó Claudio López con el RS6 se viene el guatemalteco desde Mendoza y el Subaru desde Chile el que gana queda quinto perdón el que pierde queda quinto el que gana se mete en la segunda semifinal el que gana va a la segunda semifinal el que pierde queda quinto ya estamos cerrando la categoría 8 ya queda muy poquito el Subaru de Chile por la pista número 2 el guatemalteco pista 1 8-0-4 para el guatemalteco lo ganó el argentino 8-0-8 para acá 8-0-4 para el guatemalteco por la pista número 1 8-0-8 para el Subaru de Chile por muy poquito muy pareja la final muy pareja perdón la categoría sigue el guatemalteco pasa a la segunda semifinal se viene Karim se viene el Honda de Chile que número repite mi número por favor repite mi número Carlos 367 y 78 ¿va bien? perfecto bien en la otra semifinal 56 3-17 56 3-17 se prepara el que gana en esta picada pasa a la final el que gana pasa a la final por la pista número 1 el Fiat Europa del Team Karim por la pista número 2 desde Chile el Honda vamos a ver que pasa el que gana pasa a la final categoría 8 segundos en 201 metros ya está listo el Fiat de Karim ya se va a alinear el Honda no se olviden de compartir y de darle me gusta a la transmisión somos Clase Motor transmitiendo en vivo desde la valle el que gana pasa a la final Argentina Chile Chile Argentina ¡Gracias! Argentina Chile, Chile pasa a la final Chile pasa a la final 8-10 para el Honda 8-20 para Karim pasa Chile a la final se viene la segunda semifinal entre Claudio López y el guatemalteco el que gana acá se va a medir contra el Honda que acaba de ganar otra semifinal entre Argentina y Chile por la pista número 2 Claudio López con el RS6 por la pista número 1 el guatemalteco Chile a la final Chile a la final 8-15 para el guatemalteco 8-15 para el guatemalteco tiene que venir guatemalteco y Karim por el tercer y cuarto guatemalteco y Karim entonces tiene que venir por el tercer y cuarto guatemalteco y Karim después se vienen los dos pilotos de Chile Claudito López 8-11 marca 8-11 y pasa a la final contra el Honda también de Chile dos chilenos a la final se viene ahora la definición del tercer y cuarto puesto categoría 8 segundos vamos Chile vamos Chile dice Luchito ahí está el amigo se viene la definición del tercer puesto por la pista número 2 el guatemalteco por la pista número 1 Karim así lo vemos todos se nos se enrabe pa' el tercer acelerador aparece por la cima 5 de la hincha está listo guatemalteco esperando todo lo vemos de 5K vamos Chile 4 Martín Carín se queda en el tercer lugar el guatemalteco se cae de categoría 8.06 para Carín 8.90 y fracción para el guatemalteco queda tercer puesto Martín Carín y ahora sí señores y ahora sí la gran final de la categoría 8 segundos entre dos chilenos impresionante la final que se viene se viene Claudio López por la pista número 1 una final completamente chilena ya Chile tiene primer y segundo puesto asegurado en la categoría solo falta definir quién será el primer puesto y quién será el segundo será para Claudio López con el RS6 será para el Honda ya está todo listo ya está todo listo el segundo 있으니까 es cuál es el segundo Piña Campeón 5 segundo mi Mortis no Segundo puesto, Claudio López Pizarro. Tercer puesto, Martín Carín. Campeón Chile de la categoría. Ocho segundos. Impresionante. Campeón para Chile en el Omba. Camilo Piña. Camilo Piña se corona como el nuevo campeón de la categoría. Ocho segundos. En la Copa Vendimia, en Picaz de la Valle. Somos clase motor transmitiendo en vivo. No se olviden de compartir y de darle me gusta a la transmisión. Impresionante. Ya te digo el tiempo. 8.35 para Camilo Piña. 8.55 para Claudio López. Llámalo vos. Bien claro. El López, Figueroa, Piña, el Botellita y Salinas. Por favor, rápidamente teníamos a los históricos tres también. Salinas, el Botellita y también Piña. Y este era lo que estaban ustedes creando. No, ordenalo. Si, terminamos la primera tirada. El que pierde, va a ir con el otro que queda en el lado. Son cinco. Sí, sí, sí. Bien. Yo creí que se va a inscribirse. Vamos, son cinco pilotos. Vamos. Ya nomás se viene. Ya se viene la categoría libre. Ya está Botellita en la puerta de la pista. Bien, vamos a ir rápidamente. Atención, los pilotos de la libre para lo que va a ser esta gran final en la Copa Vendimia. ¿Cuántas horas llevamos, Minetti? ¿Cuántas horas llevamos en la transmisión? No te quedan, se nada hubo. ¿Catorce? Catorce de transmisión. ¿Qué tal? Catorce horas ya llevamos a transmisión en el fanpage de Clase Motor. Catorce horas de transmisión. A ver, la gente de los comentarios, por favor, los invito a que nos tratemos con respeto. Con respeto, por favor, sin insultarse, sin agredirse. Con los pilotos chilenos. Debemos recordar que la transmisión, hay muchos niños siguiendo la transmisión, muchas mujeres. Y por supuesto, por respeto a todos ellos. A ver, necesitamos rápidamente. Tratemos de dar el buen ejemplo. Y seamos respetuosos como personas. Apuremos a los chilenos también, por favor. Bien, ahí ya aparece el botellita. Ahí está. Ya aparece el botellita. Vamos rápidamente. Me falta Figueroa López. Salinas. Vamos rápidamente, por favor, Marcelo Salinas. ¿Quién más va, Castro? ¿Quién más va, Castro? Por favor, rápidamente, los pilotos chilenos. Los últimos llamados. Vamos a comenzar. Los que no se presenten. Ya está, botellita en la pista. Ya está. Vamos a comenzar. Bien. Vamos a comenzar. ya se viene también Salinas del Team MS Pro con el Nissan vamos ahí entonces va a iniciar el acto de la LV ¡Avención Salinas! ahí está Marcelo Salinas y también aparece el Botellita 3.66 para que interviste la noche 3.66 y aquí está el Botellita 3.66 y aquí está el Botellita los dos son chilenos los dos pilotos son chilenos 3.66 y aquí está el Botellita otros son chilenos 8.66 y aquí está el Botellita salinas cuantos vamos a largar en cualquier momento vamos a largar la categoría libre por la pista número 1 botellita por la pista número 2 Marcelo Salinas con el Nissan aquí puede arreglarlo, ajarlo a finales ya se viene 6.77 para botellita, sale en rojo 6.77 para botellita, pero sale en rojo ya, 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 perfecto vamos a revisar la pista Luisito revisemos la pista la pista número 1 que me parece que me parece que hay agua que hay agua que hay agua que hay de lo que me forman hay una manchita por el lado de Chico es una manchita que lleva el mar y el perro no sé si hay agua o van a quedar a revisar va a ir ahí o vaya el coño se van a revisar coño me parece que hay una ya, 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 ya aquí bueno, ahí van a revisar la pista aparentemente hay un poco de agua Mauro Pacheco dice y la libre, la estamos corriendo mi amigo, estamos en la libre acabamos de largar la primer tirada 6.77 para Botellita pero sale rojo vamos a esperar un momentito ya vamos a reanudar aprovechamos este pequeño espacio para recordarles que Luis Castillo va a estar junto a Clase Motor el 24 en Vizcachas en la primera Drag Fest el 30 al 31 vamos a estar en La Serena en la primera fecha del Motocross Steam Park y el 7 de abril en Temuco con la primera fecha del Drag RMZ por supuesto saludar y agradecer a nuestros sponsors que hacen que Clase Motor esté hoy en día aquí presente transmitiendo para todos ustedes por supuesto Biosceptic Centro de Rehabilitación Vivir Chile a Clínica Umbrales Carlos Ofrer Racing Transporte Chanida a Procar Tuning Transporte Figueroa a Mini Market JK Mejillones a Transporte Javier González Exportadora Crenex Mini Mercado El Condor Racing Oscar Godoy Constructora Vargas Maquinarias Transportes Juané también a Transporte Rorro González y ADN Style mientras esperamos el tiempo del Centra hizo nueva infracción soltó arriba por lo que ya había visto que Botellita había salido rojo así que bueno estamos esperando hay un poco de agua en la pista van a demorarse un ratito en secarla bueno vamos a saludar a la gente que está apoyando a Clase de Motor siguiendo la transmisión un saludo para Ricardo Adar Narváez saludos de Rengo Chile dice también está Cristopher Alta Mirano un saludo a José Benavides a Winner Andrés Silva Aguilera a Xan Toro a Mauro Pacheco también a Michael Olivares a Isaac Ramírez a Clau Gilmer también siempre pendiente muchas gracias a Clau por estar ahí a Paulo López Rosales a Francisco Monsi Gallardo a Andrés Naín muchas gracias Sebastián Pastén dice saludos desde Valle Chile Álvaro Leonardo Ayersun Gali dice saludos Francisco Monsi Gallardo estamos todas las categorías en 201 metros en 201 metros Francisco un saludo para Pizarro Jorge ya nomás seguimos con la categoría libre amigos bueno ahí van a entregar los premios de la categoría 8 segundos tercer puesto Martín Karim con el Fiat Super Europa segundo lugar el señor Claudio López segundo lugar Claudio López con el RS6 ahí está la entrega de trofeos para Claudio López bien y el primer lugar el señor Camilo Piña y primer lugar Camilo Piña Camilo Piña Camilo Piña el campeón de la 8 ahí está el trofeo entregado por la gente de Picadas de la Valle el nuevo campeón en coronarse de la categoría 8 segundos en la Copa Vendimia en Picadas de la Valle Richard Arribarra Pabez dice saludos desde Kirihue justamente al mediodía le hicimos la entrevista a Camilo Piña y bueno estábamos hablando con él y los comentaba que estaba muy ansioso muy nervioso que trataba de que iba a tratar de correr lo mejor posible y bueno sin dudas se lleva el puesto número 1 es más que un logro así que bueno los chilenos por supuesto deben estar muy orgullosos de su piloto que salió campeón de la 8 segundos ahí está Luchito Castillo a la derecha podemos ver un gran y largo trabajo de clase motor ya está lista la pista que salió conmigo que salió conmigo la pista la pista que salió la pista La Pista Nº 2 La Pista Nº 2 Bueno, la verdad que Raúl no tiene problema Dice que de todas maneras va por esta pista A pesar de que está mojada Pero la idea A ver, Raúlito Bueno, la pista Nº 2 Estaba muy mojada Entonces la organización decidió Correr solamente Por la pista Nº 1 Y correr por tiempo Como es categoría libre Obviamente va a ganar el mejor tiempo Vamos a correr solo Para la pista Nº 1 Porque la pista Nº 2 Está muy mojada Y ahí está el Subaru de Chile Atención Aquí no está el vulcano Vamos a ver Atención Vamos a renunciar inmediatamente Para Castro Para Bonero 7'77 7'77 7'77 Para el Subaru 7'77 Mauricio Molina dice No solo los chilenos se alegran Un verdadero fierrero No importa en qué país nació Se gana o se pierde Esto es así Un detalle Hace la pequeña diferencia Felicitaciones a todos los pilotos Por el gran esfuerzo Que hacen de poner un auto en pista Se viene Figueroa por la pista 1 Les recordamos Solo vamos a correr por la pista Nº 1 Porque la pista 2 está muy mojada Y para no perder el tiempo Y por supuesto Para cuidar la seguridad de los pilotos Vamos a correr por tiempo Se viene Raulito Figueroa Aquí está Raulito Figueroa Vamos a ver el tiempo Tiene un presopuesto Atención 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 7'66 7'66 Para Raul Figueroa 7'66 Por el momento Raul Figueroa Lleva el mejor registro De la libre Si, si Si, si Que verdad Esa es la verdad Es la verdad Es la verdad Que una carilla Tiene de acá Bien, vamos Camillo Se viene el Honda De Chile Se viene Camillo Vamos a ver Que tiempo hace Bien, recordemos Aquí está el campeón De 8 Vamos a ver El tiempo Que va a poner También Ahora es Camillo Vamos a ver Que tiempo hace Camillo No se olviden De compartir De darle me gusta A la transmisión De clase motor De la transmisión 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 Tiene que ser más adelante por favor Más adelante, más adelante Más, más, más Ya 8.20 para la Camilo 8.20 Se viene ahora Botellita Se viene Botellita No, no, no Vamos a ver qué tiempo hace Botellita Bien El Botellita Que va a entender Fue en registro Señoras y señores Aquí está Manuel Muñoz El Botellita A ver si logra también batir Y poner un buen record Ahí está el Botellita En C20 Señoras y señores Se va a ver Más allá está prácticamente Más allá está prácticamente Más allá está 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 6.44 6.44 6.44 Para Botellita Con 0.6 de reacción 6.44 Impresionante 6.44 Buenísimo El 300 Disculpame, ya borré 366 366 Bien Marcelo Salinas Ese es el que tiró agua No va más Ese es el que tiró agua, no va más Si no, si va Si está listo ¿Vamos a tirar agua? No, no, no Si ya lo arreglaron Si está el caponcito No se le fue a dar ¿Sí? Marcelo ¿Quién es el que sale? son seis López no va porque me dijo que ya había López no va, ya eso lo sacamos definitivamente son cinco no va hasta ahora tenemos primero Botellita, segundo el 53 tercero es 3, 7, 3 Raúl Figueroa 7, 66 el Botellita 5, 44 y me dijo que era 3, 7, 3, que hizo 7, 7, 7 4, 5, Castro me está faltando el 3, 6, 6 sí, nos falta rápidamente Marcelo Marcelo Salinas puede sacar del tercer lugar a Francisco Castro sí, sí, sí sí lo estamos no, no me van a sacar no me van a sacar no puede sacar a ver Botellita no, 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 no no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no este aquí tiene 7, 66 Raúl 7, 7, 7, 7 bueno, Castro el Botellita 6, 44 Camilo 8, 20 ¿qué es un 6, 44? ahí por ahí bien 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 y 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 666 para botellita 666 y y se viene Marcelo Salinas que aparece justamente en el centro quien viene luego Carlos ya está todo con este es el último bien tiene que bajar 766 o 777 para quedar segundo o tercero y 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 6 46 para botellita con 102 de reacción 6 46 para botellita Raulito Figueroa por la pista número 2 le quedaría otra pasada de 366 Marcelo Salinas Marcelo Salinas sería el último Castro y estaríamos bien esto dice así Raul Figueroa por la pista número 2 era por su tiempo el Subaru por la pista número 1 y 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 Señoras y señores, el 4º, el 5º y el 75º. Señor Golová, Cánchez, Cánchez. Atención, vamos a revisar, 7.49 para Raúl Figueroa, 7.49 para Raúl Figueroa, 7.82 para el Subaru. ¡Impresionante! Se viene nuevamente Marcelo Salinas. ¡Viene 7.57 el Camaro! ¡Bien! ¡En estas veces más, carlitos! ¡Ganías que vienen 7.57! ¡Oh, lo tengo todo en la venta! ¡Ya! ¡No va más! ¡No va más! ¡Solamente Ganeas! No va más el auto de Marcelo Salinas, pierde mucha agua, aparentemente reventó una manguera. ¡Sí! Se viene Carlitos Ganeas. Es muy fácil, porque ya saben que esto va por su tiempo, para hacerlo justo para el resto de los pilotos también. ¡Bien! 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 si logra bajarlo el último de la noche y cerramos el último de la noche y cerramos, aquí está el último paso para cerrarla libre y nos vamos a la apremiación atención recordemos que el botellita tiene 6.44 6.81 salidas 7.49 ahí está el 1.2.3 lo vamos a confirmar con Carlitos vamos Carlitos atención que se presenta si es hoy si tú me llamas la pido ninguna sabe como tú mai ven si tú mai me vas con mi no si dices que no atención atención ahí está Carlitos Galea vamos a ver 7.72 7.72 para Carlitos Galea no largó bien estaríamos cerramos cerramos señoras y señores ya estamos inmediatamente en la apremiación Carlitos me va a ayudar en la apremiación ya estamos con el 1.2.3 vamos a ir a la apremiación de la categoría libre a la apremiación 379 oye bebé nunca me olvides si bien veníamos dígame 379 primero ya segundo 366 tercero el número 53 si señor bien vamos inmediatamente a la apremiación el tercer lugar en la libre atención señoras y señores tercer lugar en la categoría libre el señor Raúl Figueroa Raúl Figueroa tercero en la categoría libre vamos a buscar a Raúl Figueroa por favor bien Raúl Figueroa se queda con el tercer puesto de la categoría libre Carlitos va a ayudarme a entregar por favor sí vamos a esperar bien estuvieron todo el rato en la pista y ahora están por ahí a lejos vengan a hoy el amigo de él y dice Marcelo Salinas Marcelo Salinas y todo el amigo vengan por acá pónganse capos Lau Piña vengan todos para acá el papá también de Claudio López que vengan por acá todos los que están acá que se acerquen vamos a la apremiación entonces como corresponde el tercer lugar con 749 la libre el señor Raúl Figueroa 749 para Raúl Figueroa muy bien el segundo lugar con un tiempo de 681 Marcelo Salinas segundo lugar Marcelo Salinas con 681 muy bien y el primer lugar con un tiempo de 644 Emanuel el Botellita primer lugar Botellita con 644 campeón de la categoría libre vamos a ver fuerte el aplauso gracias a los miembros argentinos que están ahí también quedarse hasta el final Gabriel oye bueno nos despedimos se quedaron los chilenos con el podio total de la categoría libre L 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 Chile gracias por todo gracias a todos gracias terminamos que bueno vamos a cerrar la transmisión ya voy a sacar una foto ahí para que no ya nos vamos a ir despidiendo vamos a esperar que venga Luchito a dirigirlo algunas palabras bien bien ganando el mismo ganando nada en auto pero nada bien nos gusta eso esperá bien bien vamos a despedir bien amigos vamos a a despedir ya la verdad que fueron son las 3 de la madrugada y la verdad bueno ahí muestra ahí a todos los amigos de MS ahí están todos está el guillo en fin están todos los amigos que están felices disfrutando bien Fran la verdad que se cierran más de 14 horas la verdad yo creo que es fácil unas 15 horas en donde estamos despanecidos no tuvimos ni tiempo ni de almorzar hoy día hemos tomado puro líquido pero la verdad estamos muy contentos amigos estamos cerrando esta transmisión de manera fantástica con esta imagen del amigo disfrutando con el CHI que sonó muy lindo y bueno ahora que cosa no, dilo de vuelta para que ahí ya que estamos con más silencio para que escuche la gente no, y la verdad que estamos muy muy contentos amigos míos porque en realidad te quiero agradecer a ti Fran puesto que está a la par con nosotros y bueno despedimos como te digo una jornada inolvidable gracias a todos por la buena onda la verdad que estamos muy 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 cansados al igual mira puros chilenos que cierran pero estamos felices la verdad así que Fran mil gracias compadre nuevamente un 7 nuevamente un 7 y bueno aprovechemos de ir despidiendo con tus palabras ahora también Fran yo estoy feliz una vez nuevamente misión cumplida totalmente Luchito misión cumplida como lo decís vos casi 15 horas de transmisión casi 15 horas de estar aquí paradito sufrimos bastante el sol nos trató duro toda la tarde pero bueno siempre poniéndole toda la garra toda la la onda para poder llegar a todos los los que seguían las transmisiones de clase motor más que nada palabra de agradecimiento para ti Luchito gracias por hacerme formar parte de esto sinceramente es un gran es un gran momento para mí y bueno para todos también increíble lo que se vivió por supuesto en esta copa vendimia así que bueno muy agradecido a todos muchas gracias a todos los auspiciantes que siguieron la transmisión de clase motor a los que colaboraron compartiendo la transmisión así que bueno nosotros ya nos vamos a ir despidiendo vamos cerrando este gran capítulo así que agradecidos muchas gracias gracias que anden bien muchachos así que bueno cerramos la transmisión muchas gracias gente seguramente bueno se van a ver dentro de muy poquito junto a Luis Castillo yo los saludo desde aquí de Argentina desearle la mejor suerte a todos ahí los hermanos chilenos que bueno lograron venir por acá y la pasaron muy bien junto a los hermanos argentinos también que gracias gracias Luchito gracias por todo Fran siempre haciendo lo mismo mira lo que dice grande Fran grande Luchito gracias clase motor Marco Aracena le encargo el dolor de columna de mañana tanto tiempo que no no paramos vamos a estar acostados todo el día excelente transmisión dice Francisco Montsvie Gallardo bueno grande Fran dice Daniel notable notable mira Carlitos bueno cerramos la transmisión gente ahí bueno vamos a saludar a la gente de acá de la valle así que nos vamos despidiendo muchas gracias y hasta la siguiente transmisión un saludo enorme un abrazo gigante chau 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 chau